Saludos afectuosos y bienvenidos a este segmento creado para que os conozcáis mejor a vosotros mismos. Hoy quisiera hablarlo sobre la curiosidad, porque dentro de la virtud, sabiduría y conocimiento nos encontramos con la fortaleza de la curiosidad, que no es otra cosa que una fortaleza cognitiva que implica la adquisición y el uso del conocimiento alimentando la virtud, sabiduría y conocimiento. Las personas curiosas son aquellas que demuestran interés por el mundo, la búsqueda de novedades y la apertura a experiencias. Y tiene tres elementos importantes. Primero, la búsqueda de la novedad. En segundo lugar, un deseo intrínseco de aumentar el conocimiento. La gente curiosa tiende a encontrar satisfacción en la experiencia misma de conocer algo nuevo y de aprender. Y tercero, una acción, a menudo una nueva acción que envuelve lo cognitivo, lo emotivo y lo conductual. La curiosidad está asociada a un número cada vez mayor de beneficios positivos. Mayor bienestar emocional, vitalidad y percepción del sentido de la vida. Mejora de nuestra conciencia y comprensión de las emociones. Y aumento de la sensación de flujo junto a la creatividad, la persistencia y un bajo egocentrismo. También una mayor apreciación estética y una mayor tolerancia e incluso preferencia por desafíos inciertos y estresantes. La curiosidad también provoca un menor número de emociones negativas. Es un elemento importante de la creatividad y ciertamente nos proporciona emociones positivas. Mejora nuestro bienestar diario y es un pilar de búsqueda del sentido de la vida. Diría yo que la curiosidad provoca una menor dependencia a los autoridadismos, de los estereotipos y del pensamiento dogmático. Y además es un elemento importante de la creatividad. Nos proporciona emociones positivas, mejora nuestra conducta diaria y es fundamental para nosotros. Las personas más curiosas tienden a lograr mejores resultados en los estudios, también en el trabajo e incluso en el deporte. Y cuando las personas sienten curiosidad, está claro que dedican más tiempo y más atención a la actividad. Procesan la información más profundamente, recuerdan la información mejor y es más probable que persistan en las tareas hasta que las metas se cumplen. También se ajustan mejor a la escuela y a los cambios relacionados con el trabajo. Y por lo general están más satisfechos y tienen mejores relaciones con otras personas. Hoy en día hay estudios que han demostrado que incluso los adultos mayores, que son más curiosos, viven más tiempo, incluso después de tomar la edad, el sexo y la salud física en consideración. Tenemos ahí el caso de Berline, que se refirió a la curiosidad como causal del comportamiento exploratorio en ausencia de las necesidades biológicas básicas, las cuales podrían ser consideradas como correspondientes a la motivación extrínseca. De hecho, el mismo Berline ya había mencionado previamente que la curiosidad podía catalogarse pues como un estado motivacional interno. Y hay otros autores que han incluido la curiosidad en sus conceptualizaciones de la motivación intrínseca, la curiosidad, la competencia, los desafíos y el autocontrol como principales componentes de este tipo de motivación. Pero hay una teoría que se refiere puntualmente a esta condición. Y es la teoría del flow. En este sentido, Sikes Micali, jefe del departamento de psicología de la Universidad de Chicago, es el promulgador de esta teoría del flow, del flujo, o la experiencia óptima, como dice él. Es un estado en el que la persona se encuentra completamente absorta en una actividad para su propio placer y disfrute, durante la cual el tiempo vuela y las acciones, pensamientos y movimientos se suceden unas a otras sin pausa. Y se trata de ese momento en el que no eres consciente del paso del tiempo porque estás tan inmerso en una tarea y la disfrutas tanto que no eres capaz de pensar en nada más. Por eso el modelo de flujo se considera hoy por hoy como la teoría líder de la felicidad basada en la actividad, que a menudo se remonta a los puntos de vista que tenía Aristóteles en su tiempo. El nombre de la teoría del flow, o del flujo, como queráis, se debe a que durante las entrevistas y terapias de este psicólogo, sus pacientes describían estas experiencias utilizando la metáfora de una corriente de agua que les llevaba hacia adelante. Así pues, el modelo de flujo se considera normalmente como la teoría líder, ¿verdad?, de la felicidad. Hay características comunes que tienen las experiencias para que sean óptimas y dejarse fluir, aunque no todos los componentes son necesarios para conseguir una experiencia de flujo. Pero algunas de ellas, o las más importantes, pudieran ser la tarea o meta que es posible de alcanzar, es decir, es necesario el establecimiento de objetivos concretos, ¿no? La concentración de forma plena en ello, ¿no? La tarea de tener metas diarias y plantearse metas claras que permitan una retroalimentación directa e inmediata y también éxitos y fallos en el curso de la actividad, ¿verdad? Que pueden resultar obvios para alguno, pero bueno, así el comportamiento puede ser ajustado como se necesite. La actuación sin esfuerzo, totalmente concentrados y distanciados de cualquier preocupación. Crear también un sentimiento de control sobre la situación o la actividad que elimina el miedo y el fracaso. Porque al final toda la energía física y psíquica está involucrada en la relación de opciones que tenemos para realizar la tarea. En conclusión, el ego al final se desvanece para dar paso a la concentración. También desaparece la preocupación por la personalidad y hay una pérdida de autoconciencia. Cuando el estado de flow se activa, la autoconciencia desaparece. La conciencia propia se desvanece porque la atención está focalizada en la actividad que propulsa la experiencia de flow. Y así toda la energía física y psíquica queda totalmente involucrada, ¿no? El sentido de la duración del tiempo también se altera. En el estado de flow las horas parecen minutos, mientras que en otras ocasiones unos segundos pueden transformarse en infinito, ¿verdad? Así que el reloj deja de ser un medio válido para medir la calidad temporal de la experiencia de flow. El flujo sobreviene cuando se produce un equilibrio entre los desafíos de la tarea o de la actividad que estamos afrontando y las habilidades de las que disponemos para dicho afrontamiento. Es decir, esta actividad no va a resultar ni demasiado fácil ni demasiado complicada, pero simplemente será una actividad que podemos afrontar sin más. En fin, espero que esto os haya servido para conoceros un poco mejor a vosotros mismos. ¡Paz, luz y salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!